Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo blog de notas. Este resumen semanal con parte de la información que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esa universidad pública que creemos ha formado parte también del debate político en las últimas semanas y también en las elecciones. Hoy vamos a hablar un poco sobre ese tema desde la mirada de la ciencia, de la ciencia política, de un politólogo. Vamos a analizar lo que nos ha dejado esta histórica elección bisagra. Son algunas de las palabras que se manejaban en la previa, ¿no? Vamos a hablar un poco de las elecciones con la mirada siempre de la investigación, de la mirada abarcativa y reflexiva de la universidad pública. Una universidad pública que está encarando el tramo final del año, siempre pensando en el año próximo porque seguimos a pleno con la inscripción para el ciclo académico 2024 con nuevas carreras, con renovadas expectativas en nueve facultades más la Escuela Superior de Medicina. Pero una universidad que también es el espacio para entrar en contacto desde lo social, desde lo humano y desde lo deportivo. Le deseamos lo mejor a todos los equipos en este Inter Facultades que se está llevando a cabo. Hockey, fútbol, básquet, volei. Tenemos equipos de cada facultad y de la Escuela Superior de Medicina que están llevando adelante el torneo interno para definir los equipos que nos van a representar en el 2024 en disciplinas y en competencias zonales, regionales y también nacionales. Enhorabuena, un rato para el estudio y un rato también para hacer deportes. Esa combinación viene muy bien. Como va a ocurrir el próximo 5 de noviembre que vamos a tener la correcaminata de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Plaza España. Arranca muy temprano y ya en las redes sociales de Deportes, UNMDP, por Facebook e Instagram vas a tener toda la data para anotarte en la correcaminata de nuestra universidad. Ponemos primero en bloc de notas una universidad que celebró un nuevo aniversario, 62 años de la universidad y que ha convertido en los últimos años en clásico la entrega de los premios Universidad. El amor después, el amor current se parece a este rayo del sol y ahora que busqué y ahora que encontré, el perfume que lleva dolor. Bueno, hoy estamos celebrando un nuevo aniversario de nuestra querida Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue por allá por el año 61, cuando un 19 de octubre se firmó el decreto que puso en marcha la Universidad Provincial, que es el antecedente de la actual Universidad Nacional de Mar del Plata. Y la verdad que estamos celebrando este nuevo aniversario en una situación compleja, de cara a un proceso electoral, donde por primera vez hay candidatos que cuestionan la universidad pública, que cuestionan la gratuidad de la universidad pública, y no solo eso, sino que también quieren erradicar el sistema científico, tecnológico y de innovación, y esto está absolutamente emparetado con la universidad pública porque en nuestras aulas dan clase más del 80% de los investigadores, en nuestros institutos y laboratorios se realiza más del 80% de las investigaciones que se producen en la ciudad y por supuesto, cada universidad nacional reproduce este esquema a lo largo y a lo ancho del país. Así que, en mi calidad de rector, nos vemos en la obligación de advertir a la población que esto está en juego en la próxima elección e instarlos a defender el sistema universitario público, a defender el sistema científico de ciencia, tecnología e innovación. Es muy importante para el país contar con esta herramienta para poder cambiar su sistema, para poder mejorar su desarrollo económico, social, cultural. Así que, bueno, este es el contexto en el que nos encontramos, pero nos parece igualmente una ocasión propicia para conmemorar un nuevo aniversario de la universidad. Sorprendido, gratificado, realmente un honor. Una cosa es un premio, otra cosa es una distinción. Y viniendo de la universidad, de la cual uno, en la ciudad a la que eligió, le tocó vivir hace 44 años, sinceramente es un verdadero orgullo y estoy mucho más que agradecido con hijos graduados, no en esta, pero sí en una universidad pública. Y en época de tanto ron ron contra la universidad, realmente para mí es un halago y un honor. Bueno, la verdad que es, primero, muchas gracias por invitarme a este evento. Es muy importante recibir un premio en la universidad. Es algo que a mí por ahí me faltó y me gustaría hacer. Pero la verdad que es algo muy lindo, es algo súper importante para mí recibir algo en la universidad de acá, de casa, de Mar del Plata, algo que nosotros nacemos con cuidar a nuestra ciudad, representar a nuestra ciudad, salir más allá y darle lo tanto que me ayudó Mar del Plata a devolverle. Así que este gesto es súper lindo, agradecido por este momento. Bueno, para la mesa de diálogo por la dignidad de las periferias de la ciudad es muy importante porque es un impulso al trabajo, esto es una construcción colectiva. Fue conformada, el llamado lo hizo el actual arzobispo de la Plata, Monseñor Mestre, y la conformó con actores de toda la ciudad. La universidad, la universidad nacional, las universidades privadas, movimientos sociales, diferentes instituciones, que tenemos como objetivo tener una mirada especial a la periferia de la ciudad de Mar del Plata, que es una periferia muy dolorosa. La ciudad de Mar del Plata es una ciudad preciosa, disfrutamos mucho todo lo lindo de esta ciudad, pero hay una periferia que a veces está un poco escondida y hay mucho dolor en esa periferia. Entonces lo que intentamos es incidir en políticas públicas que ayuden a que esta periferia mejore, desde muchos puntos de vista. Comenzamos con el tema del basural, visibilizando esta situación, y hemos ido con numerosos temas. Bueno, eso es nuestro trabajo, y tener este premio nos da un impulso importante. Y el coro de niños y las formaciones artísticas y culturales de nuestra universidad en esta fiesta por los 62 años, que ya es todo un clásico allí en el Teatro Municipal Colón. Bueno, creemos que es importante subrayar esto. Las declaraciones del rector, las declaraciones de Jorge Kaskilioff, por ejemplo, fueron previas a la elección que se llevó a cabo en nuestro país. Previas. Y ya ahí tenías una autoridad universitaria, un periodista deportivo, pero muy comprometido con el presente de la ciudad, de la provincia del país, que se expresaban en relación a la defensa de la universidad pública. ¿Habrá tenido fuerza? ¿Habrá condicionado la forma de votar de argentinas y argentinos? Estas expresiones de salimos de la estructura de la universidad pública por otra forma, por otra metodología. Poner en crítica la investigación científica en nuestro país. Todavía son preguntas que no tienen respuesta. Capaz que sí. Qué mejor que charlar con Osvaldo Luoni. Osvaldo Luoni, que nos está visitando hoy aquí en Blog de Notas, es politólogo, máster en historia, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y un profesional que, con muy buen tino, parece, decidió hace unos años dejar la ciudad de Buenos Aires y venirse a Mar del Plata. ¿Cómo estás, Osvaldo? Qué buena decisión. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes acá. Bueno, ¿cuánto hace que estás acá en Mar del Plata y qué tarea llevas adelante más allá de estos títulos que daba? Bueno, estoy hace cinco años, un poco más de cinco años. En este momento estoy dando clases en la universidad. Soy adjunto regular de Introducción a la Ciencia Política y Administración Pública Comparada, ¿no? Dentro de la carrera de Ciencia Política. Ciencia Política. Una carrera que ha despertado mucho interés en los últimos años e imagino un público y un estudiantado variado en edades, por ejemplo. Y yo creo que sí. Aprovecho esta presentación para promocionar un poco esta carrera, que sí encuentro una sensibilidad bastante importante dentro del malpratense y de quien vive en los alrededores. En la medida que es una carrera reciente, podríamos decir, y creo que la novedad también tiene que incentivar a ese alumno que desea buscar a veces alguna alternativa desde el punto de vista académico para meterse, indagar en la realidad local, en la realidad nacional e incluso en la realidad internacional. Osvaldo, la elección siempre la miramos en estas tres partes. Si bien había ocho cuerpos de la elección, ocho cuerpos en la boleta, pero tenemos en lo local, se reconfirmó lo que muchos ya insinuaban, la continuidad de Guillermo Montenegro, a nivel provincia el triunfo de Axel Kicillof. Creo que no había muchos que pensaban que la diferencia iba a ser tan amplia, pero queremos concentrarnos contigo en lo nacional. ¿Qué análisis haces como politólogo de las elecciones nacionales del pasado domingo? Bueno, a ver, hay algunas, me quiero detener una cuestión que muchas veces pasa de largo en los análisis muy contingentes, que tiene que ver con la forma en la cual se elige presidente y vice en la Argentina, que es esta fórmula de mayoría relativa a doble vuelta, que no es similar al balotage tradicional, donde en el balotage tradicional uno de los candidatos tiene que alcanzar el 50% de los votos, si no se va a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados y en algunos sistemas hasta tres candidatos más votados. Este mecanismo que nosotros tenemos surge de la reforma constitucional del 94, ahí hay una negociación entre el justicialismo y el radicalismo. el justicialismo ya con el entendimiento de que tiene cerca de un 40, un poquito más, por ciento del electorado fidelizado, donde la provincia de Buenos Aires tiene un peso muy particular y la idea es reemplazar este colegio electoral donde el poder está un poco más disperso en las provincias también y que le hacen de contrapeso a la provincia de Buenos Aires y particularmente al conurbano. Entonces digo, dentro de esta dinámica, este acuerdo con los radicales, donde plantean este cambio del mecanismo de elección de presidente Ibiza, donde se suprime el colegio electoral que venía rigiendo todas las elecciones hasta el año 89 y en ese tire y afloje los radicales piden el balotage tradicional, el justicialismo dice que con el balotage tradicional capaz que no podemos perder, porque el 40% lo tenemos asegurado, no sabemos si tenemos asegurado el 60. Estás contando negociaciones de fines de los 80, Alfonsín, Menem, ese cuadro. Alfonsín, Menem, ese cuadro, el famoso pacto de Leo, pero que también son cuestiones que... Pero perdóname, está bueno el contexto también, porque si vamos a hablar metemos todo ahí. Una Argentina detonada con hiperinflación y un gobierno de Alfonsín debilitado, ese es el panorama, me parece. Yo creo que a eso se le complementa ya el periodo de estabilidad económica que abre el programa de convertibilidad que había implementado el gobierno de Menem en el año 91. Estamos ya a las puertas de una nueva elección presidencial, donde se plantea, donde Menem en aquel momento plantea la reelección y dentro de esta negociación, bueno, el cambio de la fórmula electoral pasa por cómo se elige, en este caso, buscando, habiendo suprimido el colegio electoral, cómo se elige el presidente y vicepresidente. En este caso, el radicalismo pretendía el balotaje tradicional, el justiciero de esta forma capaz que perdemos, queremos mayoría relativa, mayoría relativa es la forma como se vota, por ejemplo, el gobernador en la provincia de Buenos Aires, donde aquel que saca un voto más por sobre el otro candidato ya gana, independientemente de los números, independientemente si sea la mayoría relativa, el 50%, los radicales dicen, de esa forma, vamos a perder siempre, vamos a encontrar este método que está a mitad de camino entre el balotaje tradicional, la doble vuelta tradicional y el esquema de mayoría relativa. Con lo cual, digo, es muy particular este mecanismo de elección, creo que es única a nivel internacional. Pero es un acuerdo de dos, no es una imposición del peronismo que gane. Es un acuerdo de dos. Bien, peronistas y radicales establecen esto de 40% sacándole 10 al segundo. Sacándole 10 al segundo, 45 o 45 más, o 40 o más de 40 sacándole 10 puntos al segundo. Con lo cual, digo, esto tiende a generar, o ha tendido a generar, y por lo menos esto es lo que hemos visto en los últimos años, esta suerte de bicoaliciones, o dos coaliciones electorales, que después a la hora de gobernar, obviamente, si alguna de ellas gana, digamos, tienen una serie de inconvenientes. Entonces, digo, esto explica de alguna forma lo que ha venido pasando hasta el momento, en gran medida, siempre es en gran medida, y también nos puede dar una pista acerca de lo que puede pasar en el futuro. Hoy mismo se está discutiendo el futuro de una de las coaliciones electorales que se presentó a las elecciones recientes, que es Juntos por el Cambio, si se van los radicales y se quedan, qué va a pasar con el PRO. Bueno, digo, posiblemente haya alguna cuestión, algún movimiento a corto plazo. Pero digo, de cara al futuro, de cara a las próximas elecciones, vamos a tender a ver una rearticulación en torno a dos coaliciones electorales. Con lo cual, nos plantea el tema o el problema del tercer actor. ¿Qué pasa con los terceros actores? Es decir, ¿qué pasa de pronto con fenómenos que aparecen, como el caso de Milley, y cuál es el destino de esta clase de fenómenos? Osvaldo, vamos a concentrarnos un poco en Milley. Y en la política, porque la política tiene una dialéctica, tiene formas, tiene características. ¿Forma parte de la dialéctica política que un candidato, luego de una elección, le proponga ministerios en notas periodísticas, ya sea a la extrema derecha o a la extrema izquierda, con tal de arriar un poco votos pensando en la segunda vuelta? ¿Cómo ves la seducción o la búsqueda de Milley hacia Bullrich, pero también hacia Bregman? Bueno, ahí posiblemente incida la singularidad de Milley mismo, ¿no? El mismo Milley, en el sentido de que, bueno, él de alguna manera logra, con su discurso, a sensibilizar a cierta parte del electorado, ¿no? Digamos, en el contexto, yo siempre digo, hay una frase que dice que para mirarle la cola al mono hay que dejarlo subir al árbol, ¿no? A Milley lo dejaron subir al árbol. Y, bueno, hemos visto lo que hemos visto, ¿no? Después de las PASO, de pronto, muchos dicen, y yo lo creo, que ha empezado a tirarse tiros en el pie, ¿no? Con lo cual... Dame algunos ejemplos de esos tiros en el pie, mientras vemos lo que fue muy buen trabajo del equipo de televisión, del programa de blog, porque en pocas imágenes muy concretas está ahí ese juego, que además lo veíamos permanentemente, ¿no? Hasta en el tono de Sergio Massa, el contraste con el tono de Milley, las manos, el rostro, el cuerpo, estar o no enfervorizado entre uno y otro. Pero en relación al tema Milley, vos decías, tiros en el pie. Las PASO, la gran sorpresa, el triunfo de Milley, el más votado, repercusión internacional. Dame algunos ejemplos de esos tiros en el pie. Bueno, yo creo que la lista que puedo dar sería totalmente incompleta, digo, y muchos de los espectadores, muchos de los que nos están mirando... No te alcanzan los dedos, ni de las manos, ni de los pies. Bueno, efectivamente. ¿Alguno particular que te haya impactado más a vos, como politólogo? Yo creo, a ver, que planteó... A ver, antes de las PASO, o previamente, digamos, si uno analiza su trayectoria, creo que su discurso, su popularidad, podríamos decir, descansó en dos cuestiones que son muy sensibles para el electorado y para la ciudadanía en general, que tienen que ver, uno, con la cuestión económica. Yo creo que cuando habla de dolarización, si uno lo lee finamente, también lo que está apuntando es al tema de decir, bueno, quiero darle a los argentinos... A ver, yo trato de ponerme en la cabeza de Milley, no sé si lo voy a lograr, ni sé si quiero lograrlo tampoco. Pero yo creo que el mensaje es, quiero darle a los argentinos una moneda estable. Es decir, no importa si es el dólar, si es el euro, si es el peso mismo. Pero digo, ahí tenemos una cuestión muy particular. Y también deberíamos preguntarnos por qué la clase política muchas veces se abraza a la inflación como mecanismo de acumulación de poder. Un tema que, bueno, quizás podríamos dejar para un sociólogo o para un economista o para un historiador económico. Osvaldo, hablamos mucho de Milley, estamos en la parte final. Quiero, por lo menos a modo de rápido ping-pong, hablar un poco de Sergio Massa, hablar un poco de Patricia Bullrich y no hacer futurología, pero sí más o menos plantear un poco el panorama desde tu mirada como politólogo para lo que se viene el 19 de noviembre. Terminan las PASO, el gobierno toma nota y Sergio Massa ponen en marcha un proceso de un anuncio por día. Bueno, ¿qué ves de Unión por la Patria? Bueno, creo que el resultado para Massa y para la coalición electoral ha sido totalmente satisfactorio. ¿A vos te sorprendió? A mí me sorprendió. A mí me sorprendió. Te explico por qué me sorprendió. Te doy los números también, digamos, detrás de esa sorpresa, que estaba haciendo alguna anotación respecto... Comparativos, paso. Comparando los resultados entre las PASO y la primera vuelta... Unión por la Patria. Si nosotros no consideramos... Nosotros tenemos que tener en cuenta que votaron un poco más de 2 millones más de electores respecto de las PASO. Bien, perfecto. Ahí tenemos un número. Pero dejando de lado ese número, también tenemos que tener en cuenta que bajó el voto en blanco. El voto en blanco pasa de un millón... Estoy tirando números redondos. Un millón 300.000 pasa a poco más de 500.000. Una baja importante. Eso es un buen dato. Es una buena noticia. Una disminución importante. También tenemos otros partidos que participaron de las PASO, que por, digamos, la cuestión de la cantidad de votos, quedaron excluidos. Ahí tenemos 750.000 votos. Es decir, ya tenemos acá algo así como un millón y medio de votos que están disponibles. También el dato importante, y esto es a diferencia de los otros partidos, las otras coaliciones electorales que se presentan, Juntos por el Cambio es la única que sufre una fuga de votos. La fuga de votos de Juntos por el Cambio se acerca, números redondos, a los 650.000 votantes. Con lo cual ahí podríamos decir que sin esta movilización del aparato electoral del justicialismo, que suma más de 2 millones de votantes en estas últimas elecciones, ya hubiésemos tenido un escenario de segunda vuelta entre más y mil ahí. Si a eso le sumamos esta movilización impresionante del aparato del justicialismo... ¿A qué le llamás aparato? ¿Qué es el aparato para vos? ¿Qué es el aparato para mí? El aparato son los intendentes, son los gobernadores que disponen de infinidad de recursos públicos para movilizar electoralmente al electorado o a cierta parte del electorado, lo que la ciencia pública llama su territorio de pertenencia, su territorio de casa. Esto no es ni bueno ni malo, digo, sucede incluso en democracias más complejas o más sofisticadas como la estadounidense, donde el voto no es obligatorio y la movilización electoral previa a las elecciones está a la orden del día. Claro. Por algo, por ejemplo, gana Obama movilizando a la comunidad afroamericana, movilizando el voto de la comunidad afroamericana. Ya estamos cerrando, hablaste más, hablaste de mi ley, cerremos conjuntos por el cambio hoy. Bueno, yo creo que va a haber una reconfiguración. Yo creo que la marca, digamos, si uno mira la historia política de los últimos 30 años, yo acá trato de establecer un paralelismo quizás sea muy forzado, pero bueno, el tiempo dirá, efectivamente, entre Juntos por el Cambio y lo que fue el frepaso. Estamos hablando de dos cosas distintas, pero es la primera coalición electoral que registramos en la historia política reciente que surge a raíz de este particular sistema de votación que tenemos. Es decir, donde dos fuerzas que posiblemente por sí mismas no alcancen un piso de un 40% de votos tengan que coaligarse, por lo menos, para superar en una elección al justicialismo. Bueno, el frepaso quedó en el camino. ¿Para vos, Juntos por el Cambio, también? El frepaso al principio no queda en el camino. Queda en el camino uno de los actores del frepaso, que es Bordón. Sí. Pero la marca Frepaso continúa hasta coaligarse con el radicalismo, bueno, en este caso... De la Rúa Chacho, 99. De la Rúa Chacho, que en este caso obtienen la precedencia, ¿no? Pero digo, posiblemente la marca Juntos por el Cambio continúe con otros actores. Cuando acá me refiero, cuando hablo de actores, hablo de otros dirigentes, algunos posiblemente se bajen, otros continúen, lo mismo que fuerzas políticas. La marca UCR, 30 segundos. ¿A esa marca la ves nuevamente sola? Yo veo, como marca la UCR, me parece que veo algún tipo de fragmentación entre lo que es el radicalismo en el norte del país, particularmente de la mano de Gerardo Morales, y lo que puede ser el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que, más allá de todo, tan mal no le fue, porque logró colar el senador por la minoría, ¿no? Que es, a su vez, el titular del partido, ¿no? Con lo cual, digo, ahí tenemos la expectativa nuevamente de avizorar una nueva coalición electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales dentro de cuatro años. No sabemos si con los mismos actores que esta. Digamos, hay que ver también hacia dónde va el electorado que en esta oportunidad votó a mi ley. Osvaldo, gracias. Gracias a vos, Pablo. Abriste una gran cantidad de puertas para quedarnos reflexionando, y la verdad que estuvo muy bueno. Un gusto conocerte y charlar contigo hoy. Bueno, igualmente digo, Pablo. Muchas gracias. Osvaldo Luoni. Es politólogo, es docente en la carrera de Ciencia Política en la Facultad de Humanidades en nuestra universidad. Carrera que recomendamos. Se pueden anotar. Tienen tiempo hasta el 30 de noviembre. Quienes se anotaron, estudiaron, trabajaron, rindieron y presentaron tesis son compañeras y compañeros no docentes que llevan adelante la Tecnicatura Universitaria en gestión, precisamente, de esta universidad pública. La Tecnicatura en gestión universitaria es una carrera que es de pregrado, en la que se ven distintas disciplinas y materias vinculadas con la gestión, justamente, de la universidad. Mi participación fue, en esta última corte, en el taller de finalización, o sea, el taller de integración del trabajo integrador final. Lo que hice fue transmitir conocimientos para que ellos puedan elaborar el trabajo final, que no es una tesis, sino es algo, por ahí una instancia anterior a una tesis, en la que aplican todos los conocimientos de la carrera vinculados a la gestión, con la aplicación de un método de investigación para hacer un trabajo propio, original de investigación. La Tecnicatura es el primer escalón, por así decirlo, de la capacitación no docente, que está, digamos, secundado por un ciclo complementario que es la licenciatura en gestión universitaria. En estos momentos se está cerrando la segunda corte de la Tecnicatura. Nosotros tuvimos una primer corte con 53 egresados y egresadas y actualmente están cursando, o sea, están terminando y preparando sus trabajos de integración final 53 compañeros y compañeras. Nosotros desde el gremio lo que hacemos es coordinar un poco la parte gremial, dando apoyo, digamos, o sea, gestionando todo lo que es con la unidad académica, digamos, para que la carrera se lleve adelante. Haciendo un seguimiento también conjuntamente con la coordinación académica que tiene la carrera. Es una opción maravillosa que nos brinda la universidad con mucha ayuda del gremio APU, para que todos los no docentes podamos capacitarnos y encontrar los recursos, las herramientas que nos faltan para ir profesionalizándonos a medida que la cursamos y lograr que, bueno, que en un futuro nos podamos desempeñar mejor en nuestras tareas y ayudemos a construir una identidad propia como no docentes y también a que nuestro clima laboral, a medida que pase el tiempo y haya nuevas cortes y nuevos egresados, también tenga mayor calidad. Esta es una segunda corte, sabíamos de la primera, experiencias de compañeros, yo realmente, particularmente dudé en inscribirme, vine a la charla donde era explicando la tecnicatura y en ese momento, con el responsable de capacitación, Miguel Fatum, ahí me di cuenta que era el lugar indicado donde yo tenía que estar, que íbamos a tener las herramientas para ir mejorando y sabía que esas herramientas las necesitábamos especialmente en el proceso donde estábamos pasando nosotros en la dirección de personal no docente, que nos iba a dar herramientas para ir mejorando el día a día y creo que después de este transcurso del tiempo, lo logramos. Lo han logrado, no hay ninguna duda y además logran algo que beneficia a todas y todos los que somos no docentes, trabajadoras, trabajadores universitarios, porque corren el mojón del aprendizaje, del reconocimiento para seguir adelante y si hay una TGU, una Tecnicatura en Gestión Universitaria, también hay una Licenciatura en Gestión Universitaria y creo que de eso se trata. El domingo pasado, millones de argentinas y argentinos expresaron y hablaron de más universidad pública, un Estado presente y redistribuidor, pero también la mirada crítica, hay que ayornarse, hay que capacitarse, hay que ser cada vez mejores en la tarea y el servicio que brindamos en cada uno de nuestros puestos de trabajo y eso se hace con capacitación, como la que están llevando adelante nuestras compañeras y compañeros en esta Tecnicatura en Gestión Universitaria. Felicitaciones a ellas y a ellos. Y llegamos al final de este blog de notas, con mucha información que seguiremos compartiendo a cada momento en el canal de televisión, también en la radio de la Universidad y en todo el sistema de medios públicos. Felices de haber sido anfitriones, por ejemplo, de las Jornadas sobre Turismo Social, un encuentro internacional que tuvo a nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y a la Universidad toda, recibiendo a cientos de personas, no solo de la Argentina, sino también de distintos países de Iberoamérica. Gracias por estar con Blog de Notas. Hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!